Hoy quiero presentarles un predio que está disponible para la venta, escuchen muy bien, ojo que esta es una propiedad urbana ideal para aquella persona que está buscando un espacio amplio donde vivir y buenas instalaciones y lo más interesante es que el negocio lo van a hacer directamente con la propietaria al número que al final del video les va a aparecer en pantalla, bueno, quiero contarles tenemos una propiedad de 1500 metros cuadrados ubicada sobre una vía amplia aquí en la ciudad de Yopal, Casanare, a 10 minutos del área urbana de Yopal como tal esto es el corregimiento de Santa Fe de Morichal, estamos a una cuadra y media de la vía principal allá está la vía principal, esto es una vía amplia, venga les voy a mostrar aquí rápidamente quiero que me presten mucha atención, tenemos una casa principal que es esta y tenemos una cabaña interna estas instalaciones son bien bonitas, observen el tipo de construcción, esto es en madera, es fresco esto es un clima cálido para que lo tengan en cuenta, clima cálido aquí está el portón de acceso, miren este portón bien bonito, esto tiene cámaras de seguridad también vean este portón, observen y verán, observen, entonces ya les voy a mostrar aquí la parte interna esta casa, la principal tiene, acá tiene cuatro habitaciones, esto es una edificación de un piso tenemos cuatro habitaciones, las cuatro habitaciones tienen aire acondicionado y tenemos aquí esta sala de estar, acá una sala como de recibimiento y demás estas son habitaciones grandes, bueno venga les muestro una estas son habitaciones grandes con aire acondicionado, con baño privado, con closet, con todo nada, el nuestro acá, aquí tenemos un espacio amplio en esto, aquí tenemos la segunda, la tercera habitación y allí vamos hacia el fondo, aquí tenemos lo que es la cocina, esta es la cocina, aquí tenemos otra sala observen ustedes, allí tenemos el comedor, en total tenemos aquí ocho baños, ocho baños, allí hay un baño aquí los baños son bien bonitos, aquí tenemos el área donde ustedes pueden hacer ejercicio aquí está, el área donde pueden hacer ejercicio, esta es la otra habitación esta es la otra habitación que se tiene, aquí su closet, allá esto es súper amplio es una habitación amplia, lima cálido, closet, todo para que tengan en cuenta, mil quinientos metros cuadrados tiene esta propiedad para que ustedes lo tengan presente, urbana, totalmente urbana, venta directa con la propietaria ya les voy a mostrar allí, aquí tenemos un espacio donde usted viene y aquí hace el, se toma el tinto con los, la familia, los amigos tienen un kiosco acá como de esto, observen ustedes aquí tenemos un salón grande, como para los eventos, para los eventos ahí tenemos el tarimón, todo, o sea allá el mesón donde se hacen los asados allá hay un horno en barro, observenlo, este es el acceso aquí entra usted con su automóvil, allá pueden parquear también y aquí, venga les muestro la cabaña, múltiples jardines pueden ustedes tener acá sus animales de platio, sus gallinas, sus conejos lo que quieran tener, allá está el encerrado, todo está encerrado con vallas labonadas todo está encerrado hacia allá, mire, esta es la cabaña esta es una cabaña bonita, bonita, realmente es bonita ¿qué tenemos en esta cabaña? tenemos dos habitaciones, ambas con baño privado con aire acondicionado, tenemos el cuarto del sauna, tanque lavadero tenemos una sala aquí, balcones aquí y en la parte de allí también es bien bonita, es bien bonita esta cabaña no quiero enamorarme tanto en este video porque la idea es que el que le interese de verdad el que le interese, se anime y venga, conozca, llame a la propietaria porque el número aparece ahí en pantalla, llame a la propietaria y venga conozca a usted mismo de primera mano, ¿de qué estamos hablando? ella se encarga de darles el precio, de pronto todos los detalles que no deje aquí entonces, en Yopalca, Zanare, propiedad urbana de 1500 metros cuadrados en Morichale, el corregimiento de Morichale observen ustedes, entonces ahí los dejo señores, para los interesados, le marcan directamente a la propietaria ¡Gracias!